Esta canción, con mucho cariño, para todo mi Perú querido. Somos, tu marco musical, los tesoros del Huáscara. Esto, es una primicia, 2021, para todos los traicioneros, y dice así... Puedes irte ya, dejándome sola, ya no me hagas llorar, ya no me hagas sufrir. Ya no me hagas llorar, ya no me hagas sufrir. Qué triste es la vida, cuando amas, sin ser amada. Porque, cariño mío, solo te pido, amor, que me dejes sola. Puedes irte ya, dejándome sola, ya no me hagas llorar, ya no me hagas sufrir. Ya no me hagas llorar, ya no me hagas sufrir. Amorcito de mi vida, te quiero de corazón. No quiero nunca perderte, Cholito mi dulce amor. Amorcito de mi vida, te quiero de corazón. No quiero nunca perderte, Cholito mi dulce amor. Soy tu amiga, Jacqueline corazón, y los tesoros del Huáscara. Para ti, Perú. Para toda mi gente linda, del callejón de Conchucos. Y nos vamos, por la tierra linda de Caruaz Borrachera. Y como goza, mi amigo Jimer. Eso sí. Son las melodías, del príncipe del requinto, Cristian Cornelio. Y ese teclado, Chino Glademir. En esa segunda guitarra, Rigoberto Cura, Didier Huacho. Y un saludo especial para Junior Apeña Vidal, en todo Pariacaca. Para mi madrecita linda, Gloria Cornelio Huancham. Para ti, papito. Ven, soy Casimiro Vittorio. Gracias por todo su apoyo. Vamos a ver. Gracias por ver el video.